En ese año, estábamos haciendo toda la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pasaba el primer puesto, lamentablemente no clasifique. Pero bueno, ese año, más o menos un poco antes del 2015, arranqué a competir, digamos. Y hasta ahora sigo, contenta. En realidad antes hacía volei en otro club. Y nada, me quise cambiar porque se fueron del otro club que iba. Y vine acá a Juventud. En realidad porque me quedaba cerca de casa, era re chiquita, así que era para hacer un deporte. Bueno, arranqué volei, pero no me enganché mucho, así que mi mamá me dijo, mirá ahí esgrima, no querés probar. Y dije, bueno, vamos a probar. Y me re enganchó. O sea, me encantó y hasta hoy sigo en esgrima. Yo vi una foto de dos personas haciendo un asalto y dije, bueno, a ver qué onda. Porque en esa época yo iba a hacer un deporte por hacer. Y al final nada, me terminé re enganchando mal y terminó siendo una de mis pasiones. Claro, yo arrancó a competir. En esa época no sabía ni qué competía. Yo iba a competir nomás. Y nada, mi entrenador me decía, bueno, podemos, vamos a viajar al año, dos años. Me dice, bueno, vamos a viajar a Chile, el sudamericano. Y bueno, ahí ya como empieza a dimensionar, viste. Y bueno, arranqué ya ahí a competir más en serio, yo a tomármelo un poco más en serio. Y arranqué a competir en los nacionales. Me empezó a ir bien, por suerte. Bueno, me sigue yendo bien. Así que nada. Sí, hubo, era como, era un torneo, era como un nacional, pero aparte, para clasificar. De ahí pasaba el primer puesto. Y bueno, hubo un montón de actividades también, porque como eran en Argentina, tuvimos todo un campus que estuvo buenísimo, con todos los deportistas de todo el país, que podían llegar a clasificar. Esto fue en el Senar. Y nada, la verdad fue una experiencia muy buena. Yo justo me lesiono antes del último torneo de esos. Pero bueno, así que me pierdo un torneo. Y bueno, termino quedando segunda, tercera, no me acuerdo cómo quedé. Pero bueno, igual, obviamente la experiencia de... También fui a ver los juegos, todo, me encantó, la pasé re bien. Y la verdad fue una linda experiencia todo lo de los juegos acá, en Argentina. Estaba... O sea, en realidad en esa época éramos tres chicas que estábamos, más que todo, peleando el puesto. Muy parejas estábamos las tres. O sea, en realidad era como... O sea, realmente la que tenía el mejor día ganaba el torneo. No había nada así muy claro en esa época. Y... Nada, estaba medio justo. Yo igual ya medio que me estaba quedando ahí. O sea, ya estaba... Había sacado tercer puesto, me parece, en los últimos torneos. De todas maneras me pierdo el último por esto de la lesión. Y bueno, ya, ya está. Yo creo que en esa época no dimensionaba del todo. También. O sea, era bastante chica. Competía hace unos años, pero tampoco hace tanto. Entonces... Como que no terminaba de dimensionar lo que estaba compitiendo. De todas maneras, como que esos años también fueron los mismos que empecé a entender. Y me empecé a meter mucha presión yo misma. Entonces... Nada, la cabeza... Cuando sos chico, es peor. Porque la cabeza no la podés controlar. Se te va. Perdés un asalto. O empezás a perder un asalto y te largás a llorar. Entonces, bueno. También, para mí, más que todo esa clasificación. Que era algo importante, entre todo. Me ayudó a aprender mucho sobre manejarme. Más que todo la parte mental. Que siento que es bastante complicada también. Yo creo que la experiencia me enriqueció. 100%. Lo que digo. Aprendí muchas cosas durante esos años. Porque también fue los que empecé a competir más en serio. Y... O sea, fue un golpe. Pero... También sabía que era complicado clasificar por esto mismo. Que éramos chicas que estábamos todas muy parejitas. Y podía ir cualquiera. Y... Además que las chicas que competían conmigo eran buenas. O sea... Entonces... Bueno, nada. O sea... Fue un golpe, pero... Nada. De repente sacó más cosas buenas de lo que fue el golpe en el momento. De no haber clasificado. Y... Bueno, de hecho yo este año me arrancó el desafío que empecé la facultad. Y... Claro. Entonces empecé a tener las competencias y los parciales. Entonces era... ¿A qué le presto más atención? Quedarme estudiando para un parcial o ir a entrenar para la competencia. Eh... Y nada. Es algo que la verdad que todavía estoy aprendiendo a manejar. Eh... Estas mismas semanas. Eh... Pero... Pero el tema del equipo, al ser también de acá de La Plata, siempre fue bastante fácil ir a Buenos Aires. Eh... Y además, también tener a mi entrenador, que era el mismo de la selección. Eh... Tenerlo acá, eh... Era también una facilidad, digamos. A la hora de estar en el equipo y todo el tema de Buenos Aires. Y depende... Yo tampoco depende de la carrera. Podría subirte para algo. Eh... Ahora, el tema de mantener la cabeza. Sí. Es 100%. De no desesperarse. 100%. Sí. A ver. Si no y yo con el 2017 y en el 2018 estuve en los sudamericanos. Eh... De Chile y de Brasil. Y obviamente seguí compitiendo acá en Argentina. Eh... Obviamente. Después... Bueno, el 2019... Bueno, el 2020 fue la pandemia. Así que ahí como que se paró todo. Y bueno, ahora este año de vuelta a competir, ¿no? Y la pandemia fue complicada. Eh... Fue parar un año y arrancar con los entrenamientos virtuales. Eh... Lo que en realidad más en el momento yo sí entrenaba bastante. De hecho, hasta empecé a entrenar casi todos los días. Eh... Porque tenía mucho tiempo libre. Pero... Lo que sí me pasó que fue bastante... Un golpe bastante fuerte fue cuando volví... A entrenar presenciales. Empecé a hacer a saltos. Que me empezó a pegar mucho. Como que mi nivel sentía que había bajado mal. Entonces me empecé a frustrar un montón. Eh... Pensé que iba a ir a una competencia. Y iba a perder absolutamente todo. Eh... Por septiembre más o menos. O... Por septiembre por ahí. Fue el primer nacional. Que es el que más preocupada me tenía. Porque era que venía con todo de nuevo. Con las complicaciones entrenando. Eh... Ese me fue bastante bien. Quedé de segunda. Eh... Después tuve un bajón mal. Porque... Competí de nuevo. Fue el segundo nacional. Ese me quedó fuera del podio. Que era algo que no me pasaba hace años. Entonces eso fue un golpe bastante duro también. Más de todo el tema de la pandemia. A mí lo que me gusta de la espada. Yo creo que es la disciplina dentro del esgrima. La más libre digamos. O sea... Es donde más... Donde más creativo te podés poner de cierta manera. O sea... El hecho de no tener las reglas. De tocar en cierta zona el cuerpo. Quien ataca primero. Están los simultáneos. Eh... Vale el golpe de cualquier lado. Eh... Así que... La verdad que... A mí me encanta la espada. Eh... Entre todo. Bien. Igual, entre todas las mismas. En este club el primero que se practica es la espada. A ver... El club más o menos arrancó hace... Nueve años. Yo arranqué hace ocho. Eh... Y... Nada. La verdad... Nos mantuvimos acá. Nos hicimos la salita. Eh... Cristian la verdad que le puso un montón de pilas al club. O sea... Eh... Estuvo... Insistiendo para que nos armen este lugar. Para tener nuestro propio espacio. Porque podría a veces ser un poco complicado estar compartiendo con los otros deportes. Eh... Y además nosotros... Es un deporte que tampoco necesita tanto espacio. Como por ahí basqueto, bole, otros deportes. Todos. Uh... Us... Un respeto. Dos. Nos derechos. Sí, sí, sí. Un respeto.